Yo jueces. Yo soy alto juez. Yo soy alto juez. Tony, Tony. Bueno, Sane. Sí, vamos allá. Papi, vamos allá. Ustedes han visto a Residente de Juega. No hay temática. No hay temática. Nico, no hay temática. Y puede sacar las escritas que tenías, papi. ¡Vamos, batallón, hueto! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Vamos, batallón, hueto! ¡Vamos, batallón, hueto! ¡No! ¡Vamos, batallón, hueto! ¡Vamos, batallón, hueto! ¡Eres tremendo mariquito! Junto con los suenares, el club de Quierex. ¡Tu marro del Chiringuito! El tiempo no se acabó, no eran tres intradas hermano, creo que me equivoqué yo Entonces tranquilo hermano, que elemento del hip hop, esta hermosa, chao del hip hop Cuatro te lo digo de verdad, no son tres, son cuatro, es la posada que tengo a tu mamá Hijo de puta eres una perra, pa' hijo de puta no puedes contra la maldita ¡Aplausos! ¡A la puerta! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Pasi! ¡Un aplauso para Morquita Libre! ¡Morza, retírate el hip hop! ¡Eso viene a la póliza del rap! ¡Morza, retírate el hip hop! ¡Cállate, gafo! Esta batalla no necesita presentación ¡Ay! 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 Otro comentario así descalificado Descalifico como un 1.5 ¡Ajá! Bueno, Nico Nacional ¡Oh! ¡Batalla organizadores otra vez! ¡Batalla organizadores es decir funcionales! ¡Pasa Nico es corrupción! ¡Dale Nico! ¡Se le queda un MFL guacho! ¡No! ¡Nico se robó con el MFL! ¡MFL! ¡Parel of Lion vs BDM! ¡Maldito BDM! ¡Parel of Lion vs 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 BDM! ¡Dime cuál vale más! ¡Eh! ¡Come el biwa chip!